Acomi, Perú Hoy te propongo una razón Con la nobleza del corazón Mi principal lo inventaré Donde mi príncipe tú serás Raúl Cruz Producciones Capogales, Afobic Para la mejor fraternidad del mundo Afobic Sí, señor Porque somos Los peores a mí Capogales, vamos allá Dos alitos Tu papá ¿Quién es tú? Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Baila, Afobic Baila Esa es Raúl Cruz Y aquí estamos de vuelta Pogales, Subtitulado ¡Ya está! ¡Burgántate, tiradobal! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está, en fin! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡Felicando! ¡Ah! ¡Felicando! ¡Felicando! ¡Aua! Soy caporal, caporal Soy caporal, caporal Mi estilo de vida Y no voy a llamar Soy caporal Se cansaron Entonces Seguimos Amorosa palomita Amorosa palomita Quien te hizo tan bonita Para mi compadre Tanto bailo Me divierto Así por para ti Tan cortita Es de esta vida Hay Afolí 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 F Brooks En Esp ar En